Los diversos entes, como parte del Estado, están llevando a cabo una investigación muy profesional, con todos los requisitos que exige la ley, y cuando haya un resultado, se va a informar. O sea, ahorita no hay que estar así como tan a la ligera porque se puede entorpecer la investigación. Entonces, el compromiso es hacer las cosas bien. Nosotros estamos ahorita llevando a cabo las cosas paso a paso. Tenemos ahorita operaciones internas en todo el país. También hay operaciones en coordinación en el ámbito internacional.